¡Ajá! Bien. Empiezo con rampeo. Eso es una cosa muy buena. Esta es incluso tentadora de dejármela. Porque yendo a segundo es muy tentador. Porque es heavencraft así y acabo. Pero no. Guau, dos rapeos. Me he triunfado. Malo, que robe. No puedo jugar nada en turno uno, así que... Tengo la de hogar coste, tengo el Grimmir, para pegar cuatro palos. A no ser que tenga talisman, que será más. Pero... Ay, sacra de pelea. Pero turno dos. Por lo tanto, sé que esto es lo que acabo de robar. Tengo todos, en serio. Ah, el siguiente turno rampeo dos veces. Estoy en el cielo de los dragones. Menuda locura rampear tantos. Todo seguido. ¡Hala! Turno siete. Para mí. He roto el juego y todo, que ni siquiera pasa turno. Ya estoy en Overfloth. Menuda locura. No voy a bajar esta, porque no tengo nada que bajar el coste. Así que vamos a ir amenazando. Muy bien. Me sobra mana. Y no voy a gastar recursos, porque he subido muy rápido al turno siete. Por lo tanto, voy a jugar a Grimmir mucho antes de que pueda él contrarrestarme con cosas nazis. ¿Me lo mata? Eso es... Una jolienda. Pero bueno. Sahakiel, no tengo nada que bajar contigo. Pero sí te puedo bajar a ti, el coste. Una Sahakiel de turno cinco. Es muy útil. ¿Evolucionar o no evolucionar? Trataría de evolucionarlo ahora mismo. Que tenga cinco de culo implica que tenga que gastar un recurso muy importante. Y... Un recurso muy importante para matar algo de culo cinco. Mata uno de culo cinco y uno de culo siete. Así que... Dos de daño y no puedo atacar. Pues nada. Turno nueve. Uy. Uy. Ya no puedo jugar nada. Pues nada. Hacemos turno. Yo tampoco voy a jugar nada. O no me va a hacer nada este turno, me refiero. Y eso se va a comer el daño gratis. Hay que tener en cuenta que no ha jugado nada, por lo tanto no sé a qué va su estrategia. Un Grimmir. Se lo ha jugado en turno siete, el Grimmir. La pega que juegue lo que juegue me va a morir. Por el talismán ese. Uh, uh, uh. Muy interesante. Y... Le voy a matar a... Lo unicornio. Siguiente turno puede caer un Grimmir. Y le pegaría ya de ocho. Muy bien. Grimmir, haz tu magia. Y ese es el turno. El dragón del Génesis. Y lo revienta. El dragón del Génesis ya tiene daño suficiente con el talismán. No necesito ni evolucionarlo. Aunque parezca muy sencillo lo que estoy haciendo. Eh... Es básicamente por la composición del mazo y que me ha salido bien. Porque si no te sale bien... Te vas por el váter. No tengo que olvidarlo. No me gusta hacer overkill. Es una... Falta de honor, a mi parecer. Ha jugado como ha podido, pues... Muere en cuanto puede. No me voy a reír en su cadáver. Buena. Es una buena... Pues nada. El mazo es... El mazo este que... Que... Que me he currado más o menos yo. Haciendo prueba y error. Creo que debería cambiar a Bajamub por otro Zeus. Porque... Por la tormenta de Zeus, más que nada. Pero... Como aún no lo tengo... No me ha tocado otro Zeus. Y no... No tengo los viales apropiados para ello. Pues... Voy a intentar que me toque. Porque no sé si lo sabéis Pero ha habido una promoción En la página de Twitter De De esta compañía De ZGames Tienen un convenio con una de sus series Que es Inekino Bahamut, Mirgin Soul Y hicieron una Una propuesta Que si la página alcanzaba Más allá de los 10.000 followers En Twitter, pues iban a dar un sobre Y así, por cada Por cada 10.000, un sobre más A todos los jugadores Que lo darán el día 15 si no me equivoco O sea, cuando pase el fin de semana Darán un sobre a cada uno Por cada 10.000 que tuvieron Y como acabaron con 53.000 Cuando terminó esta propuesta Pues nos van a dar 5 sobres a cada uno Entonces, tengo la esperanza De que ahí me toque O cartas importantes Como para poder conseguir los viales Y crearme alguna legendaria O mismamente las legendarias que estoy esperando Que por desgracias no son Una ni dos Sino que son 3 Así que No voy a craftearme nada Hasta entonces Y nada Esto ha sido todo por hoy Hasta luego Hasta otra